En un mundo sumergido en la oscuridad, gobernado por un reino musical destructivo, surge una voz metalera. Masa Activa Producciones, con la fuerza del rock. Que no sufrió presión, sintiendo que sus miedos lo están siguiendo. Cuando estás desafiando a tu alma. Buenas tardes señoras y señores, así arrancamos otra edición más de esto que es Masa Activa Producciones, con toda la fuerza del metal, con toda la fuerza del rock, para acompañarla hasta las 16 horas con buena música, con entrevistas, y bueno, pasarla, o tratar de pasarla bien en esta horita con todos ustedes. Claudia, ¿cómo estás? Hola Adri, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, digamos que bien, tratando de sobrevivir. Hola gente, buenas tardes, buen martes, caótico, tráfico, tráfico, casi no llegamos, casi no más lo digo, casi no llegamos a horario. No, no, terrible llegar. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hoy venimos después de un fin de semana bastante complicado, la verdad, por las situaciones. Las noticias, la mala noticia, lamentablemente. Lamentablemente, o sea, por un lado salió la noticia de que a partir del 18 empieza a haber un poco reapertura de lo que es cultura, que uno dice, uh, buenísimo, vuelven las fechas, pero ojo, aquí ojo, a un 30%, o sea, si en un lugar, sin mencionar lugares, por ejemplo, permitían una capacidad 60 personas, y una entrada estaba un promedio de 400 mangos, o sea, podían llegar a recaudar, no sé, de 24 mil pesitos, sin contar bebidas, morfe y eso, entonces ahora, después del cierre, si van a estar, en vez de 60 personas, les van a permitir 24, que es el 30%, ¿a cuánto se va la entrada? Una loca para recuperar, para obtener lo mismo, sin contar eso la inflación, más lo que coman, más lo que caben, más el viático. O sea, hay que hacer Ricky Ford para poder ir a una fecha cuando las vuelvan a abrir, no sé. Claro, exactamente, está todo muy complicado, la verdad, muy, muy complejo, la situación no está buena para nada, y bueno, nosotros hoy queremos recordar a uno que fue grande en la movida del rock y del metal, que sería el Pato Larralde, Pato Larralde fue un gran músico, se murió joven, se murió a 55 añitos. ¿Era joven? Sí, sí. O sea, aparte, ni ahí el Melo, ¿quién no tenía una foto con el Pato? Todos tenían una foto con el Pato, ibas caminando por corrientes y te encontrabas al Pato. Sí. Hola, Pato, hola. Exactamente. El Pato viene de generaciones de buena música, buen folio, es sobrino de... De José Larralde. De José Larralde, que es un grosso, un tipo que lo escuché toda la vida porque tiene letras muy... Muy lindas. Muy lindas, muy entrañables, así. Y, bueno, así que, bueno, hoy queremos homenejarle a través de una canción. Y, bueno, también quiero aprovechar para mandarles saludos a mi prima Ani, que está cumpliendo años allá en la provincia de Mendoza. Le mandamos un saludo enorme para la gente de Mendoza que hoy no iba a estar escuchando también. Y también la gente de Neuquén, le mandamos saludos a Angie, que justo dice que siempre escucha el programa y nunca le saludamos. Así que, Angie, hoy te saludamos. Y, aparte de las malas noticias, aparte de las de Pato, bueno, hubo más personas que quizás son conocidas o no, pero también quiero dar mis condolencias a la banda Hueso, que es una banda hardcore, porque Diego, que era el guitarrista, también falleció por COVID. Así que un fuerte abrazo a la gente de Hueso, que también, o sea, que el chico también había sido participante en Minoría Activa. Así que, bueno, fue un golpe. Quizás el chico no... O sea, para muchos no es tan conocido, pero, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer las bandas, fue a tirarlos, y la verdad, o sea, es una pérdida... O sea, el metal viene, esa escena viene perdiendo mucha gente a causa del COVID, y todavía sigo sin entender cómo hay gente que dice nada, el virus no es real. No, 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 la verdad que con eso no se jode. No es joda, no es joda. La verdad que es bastante triste. Yo también, lamentablemente, el día de ayer, tuve la mala noticia de un familiar que a los 50 años falleció por COVID. Así que, nada, me pésame a toda la familia, en realidad, que la está pasando bastante jodida. Yo creo que a un ser querido duele mucho. Hoy verán nuestras caras, no están muy felices. Ayer lloramos mucho. Los metaleros también lloramos, ¿eh? Obviamente. Así que, bueno, vamos a la música y ya regresamos acá con Más Activa. Sin pensar en nada. Sin creer en nada. Que me haga bien. Que me haga bien. Tomo mi destino entre mis manos. Como si pudiera hacer algo con él. Todo lo hice a mi medida. Para que nada me pueda conmover. No sé cómo salgo de tu infierno. Si lo hice a mi medida. No sé cómo salgo de tu infierno. Todo el tiempo. Mi paraíso de olor. No sé cómo salgo de tu infierno. 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 Como si pudiera hacer algo con él Todo lo hice a mi medida Para que nada me pueda comer Como salgo de tu infierno Si lo hice a mi medida Como salgo de tu infierno Todo el viento Mi paraíso rebró Como salgo de tu infierno Si lo hice a mi medida Como salgo de tu infierno Todo el tiempo Mi paraíso de oro Como salgo de tu infierno Como salgo de tu infierno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, dejó un legado, lamentablemente no tuvo el reconocimiento. ¿Cómo pasa acá en Argentina? Lamentablemente las bandas que no son tan comerciales no tienen tanta... Tanta trascendencia en este país. Exactamente, lamentablemente. En el ámbito sí, en el ámbito era, más allá de ser muy conocido, era muy querido. Porque era un tipo muy copado. Aparte copado, humilde, sencillo. Sí, sí, sí. No hay artista en la movida metalera que no lo quiera. Porque la verdad era copado, estuvo con Riorio, con varios. Todo el mundo salió a hablar bien de él porque en realidad yo creo que se merecía. ¿Viste que hay alguno después que fallece? Ah, no, el tipo era bueno. Pero este en verdad era bueno. Muestra una envidia. Sí, 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 exactamente. Este yo creo que cosechó muchas amistades en lo largo de su carrera y tenía una particularidad con su estilo. La verdad que era un tipo muy... O sea, mucho lo hacían recordar porque al principio cuando arrancaba, según la historia de él, llevaba sembrando la trayectoria de su tío. Porque era el tipo que había dejado ligado. Solamente que no andaba en otra movida, en otro ámbito. En el ámbito del rock del metal. Así que bueno, Claudia... Y ahora estamos a la espera porque ya están por llegar nuestros invitados. Que también, obviamente, como todos, llevamos demorados con el tráfico. Así que ya en el próximo bloque vamos a tenerlos a Leo y a Flavio de Edit Beat. Acá, de Más Activa. Así que, ¿qué te iba a decir? La verdad que el tráfico está terrible. Aparte de hacer mucho frío, gente. Para la gente que nos está escuchando desde España, también le mandamos un saludo grande. La gente de Barcelona, que estuvimos hablando con ellos, también estuvieron viendo el programa. Le mandamos un abrazo gigante a la gente ahí. Gracias por esa buena onda a la gente de Madrid. Nuestro mito Julio y nuestra amiga Belén, que siempre nos ha hecho el aguante. Y este chico, no quiero mencionar mucho, el muchacho que falleció, nos hacía mucha difusión. Mucha difusión. Aparte de ser pariente, trataba de... A todo el que conocía, che, mirá, este es el programa Más Activa. Escúchenlo. Y la verdad era un amigazo. Compartimos muchos asados, muchos tragos de jugo, agua. Súper bebidas espirituosas. Exactamente. Y nada, la verdad que nosotros, igual dentro de todo esto, estamos muy agradecidos por la gente que siempre nos está bancando. Ayer también, la gente muy copada, mandando mensajitos. Siempre están las amistades, la gente que te dan el aliento para seguir haciendo lo que estás haciendo. Y está bueno, no gusta. El metal, el rock, la música, la cultura, deja muchas buenas amistades. Y eso a uno le da ganas de seguir, exactamente, batallando y dándole el envión al programa y a toda la movida, obviamente. No, igual cuando todo esto pase un poco y volvamos a las fichas, nos vamos a volver a encontrar todos ahí con unas buenas birras, haciendo chin-chin. Claro, así que bueno, vamos a un tema musical y así ya estaremos con nuestro invitado acá en el piso. ¡A ver, No puedo contar cómo se va a caer, los interesados no van a escuchar, no les importa la que pueda pasar, solo la manera que les voy a acordar, perder mi cosa puedo perder más, te digo mierda que vamos a nadar, cayó por dentro de la broca que llevo a fatas y mi médico bueno me lo siento, la concha de tu hermana, no la romana, pero de la puta que te parió, te vamos a matar, vas a ver que todo se va a ir de una, y el malo hubo una santa vez, te vamos a matar. A la mierda, costante en pedazos de sangre, como te destruyo a mirar de la radio, disfrutabas en el dicto de rejujo, pero, me vino a morir a mi sintetazo, bajo, bajo, bajo la mente corre, campeón, correciendo todo, no nos perdonan, dale a su trono, mientras yo guapo, mi sintetazo, bajo, bajo, bajo la gente, mi sintetazo, bajo, bajo la mala vacuna, los escondos, la concha de tu hermana, no va a formar, pero de la puta que te parió, te vamos a matar, ¡A la mierda! 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 Bueno, antes que nada, bienvenido chicos, gracias por llegar, llegaron, vamos. ¡Llegamos, llegamos, bienvenido a Samasakira, esto es el programa, bueno, recién acabamos de pasar un videito de ustedes, o sea, cuenten cómo fue el armado de este videito, está muy bueno, muy bueno. descontrol, de todo, o sea hubieron piñas de verdad. Si hubieron la grabación de piñas de verdad, me comí una trompada en serio. Bueno fue una experiencia, yo creo que en el caso de hoy me parece que no porque él ya grabó videoclips anteriormente, fue el primer videoclip en el que tuve el gusto de participar, bueno Favro ya participó con su anterior banda, pero Gorza y yo, bueno Gorza en su momento y yo participamos y fue como nuestra primera experiencia en un videoclip ¿no? y fue divertido, o sea, lo grabamos nosotros, o sea la producción la hicimos nosotros. El fondo de mi casa es interesante. El fondo de la casa de él es el lugar ¿viste? Tiene un árbol medio turbina ahí, el tipo dejó crecer el pasto a propósito. Estás sin cortar todavía. Sin cortar. A propósito y dijimos bueno se ve re turbina, dejalo así gordo le dijimos y fuimos y armamos las cosas ahí y lo hicimos ¿viste? como podíamos con el conocimiento que teníamos nosotros, tanto el audio como el video, la edición, todo lo hicimos nosotros y fue una re experiencia, nos quedamos de risa, la verdad ¿viste? comemos como gordos que somos y tomamos como gordos y borrachos que somos, pero no, la verdad que. Si, la verdad que fue algo genial, la verdad que yo me divertí, me pasé, me pasé reiviendo. Hasta que te pegaron una. Hasta que me pegaron en serio porque hay un par de piñas y que son en serio. Esta es la que estoy tirado así en el piso, me están dando la baterista, la ex baterista, me está pegando en el piso, hay una trompada que está filmada, que es en serio. Quedaron todos los videos de en joda que hicimos y se escucha el tac tac. Pues le hizo enojar por eso. Estuvo re lindo, la verdad fue divertido y primeras experiencias ¿no? A partir de ahí y después en adelante las cosas van a ir mejorando, van a ser ricas y mejores. ¿Cómo arranca la banda de ustedes chicos? No, bueno, básicamente cuando se separó la anterior banda que había formado yo, C-Jet, no pasó ni un día y ya tenía el nombre de esta banda preparada, porque la banda la formé hace dos años, pero fue como un proyecto separado a C-Jet y quería armar un proyecto aparte, paralelo. Y me quedó guardado el nombre, tipo, no había conseguido ninguno de los músicos y dije bueno quedo ahí, iba a cantar yo, nada que ver. Y después cuando se terminó por X motivos separando C-Jet, pasó un día y dije chicos, tengo otro nombre de otra banda, vamos todos allá. Vamos a ver los mismos integrantes y nos fuimos todos a este proyecto. Y básicamente arrancó todo, yo ya tenía armado, por lo general me encargaba siempre la composición, entonces tenía ya un par de temas armados que iba a hacer para el disco de C-Jet cantantes, después lo retoqué un poco y como queríamos hacer cosas más pesadas en esta banda dijimos. Pasa que no tenían cantante. Claro, no teníamos. Y llevo a audicionar para rapear. Para rapear. Menos pinta de...imposible. Y agarré y dije che, mira todo bien pero no va. Yo puedo llegar a frasear, le digo, pero rapear no, me apagalo, yo otra cosa. Claro. Digo porque no funcionamos las dos cosas. A mi me había gustado como que lo escuché en la audición hacer gritar, hacer los gritos que hace este, me gustó, me encantó como quedaba la voz, digo, digo, lo quiero este tipo en la banda, pero como hago, viste. Y nada, después dio justo la casualidad que no conseguimos cantante y dijimos, bueno ya fue. Proyecto de cero. Proyecto de cero. Y agarré. Y le dije, dale gordo, venías 10 cuadras en mi casa. Claro, yo me había mudado justo cerca de la casa de él, yo estaba sin banda porque la anterior banda había dejado. Y dije, bueno, porque nos muramos fuerza, que se yo, más mal que sale. Y bueno, y ahí está. Salió esto. Salió esto que se ve acá. Bien, como, como, bueno, ya te dejo Claudita que le sigas preguntando vos, le doy dos preguntas más a los chicos. Como, como, ¿qué estilo se define a ustedes? Más allá de la fusión que tengo, obviamente. Hay dos tipos de distintos. Claro, son dos cosas y somos un bicho raro. Sí, fuimos raro, viste. Porque, ponerle, está, la base de la banda siempre fue el New Metal. Los riff, la pesadez, la agresividad, la rebeldía, los saltarín, los barderos, los quilomberos. Que le gustaba a él, que a mí también me gusta, pero yo vengo de un palo más podre. Más el Slam, el Brutal Death Metal, el Grimcore. Todo lo que no se entiende. Así que dije, bueno, a ver, te gusta eso, a mí me gusta esto, y me creemos. Sí, 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 fusionemos a ver que sale. Y salió, fue maravilla. A ver, yo creo que fue una experiencia nueva para ambas partes. Porque yo en mi vida compuse algo, Brutal Death Metal, Slam. Fue duro el Metal. Claro. O sea, me gusta, porque me encanta, porque escucho Death, con ese estilo, Death Metal clásico. Pero nunca compuse. O sea, una cosa es escuchar, otra cosa es componer. Para mí era algo nuevo, y mezclarlo con algo como el New Metal, que es un abanico distinto. No suelo escuchar bandas de New que mezclen el Death Metal. ¿Entendés? Es algo muy raro de escuchar. Al menos para mí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Capaz que quedó mal culo, capaz que quedó bien. Y quedó bien, por suerte. No sé, no sé, creo que quedó bien. No sé. No sé, no sé. A mí me suena bien, a los chicos también, y fue como bueno. Lo importante es que nos gusten nosotros. Claro, primero nosotros, después bueno, vean, vean, vean. Clarita. Y bueno, a ver, vamos a seguir con el interrogatorio, yo este maravilloso lo pierdo. Bueno, la banda tuvo un par de cambios, y subidas, bajadas, o sea, la última modificación en cuanto a lo que es el grupo, o sea, y bueno, teníamos a Solange que era la batera, que bueno, que ya no está más. ¿Ya tenemos batero nuevo? Fijo, ya está, ya está. ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? No. No. Ah, tanta maldad. Pero bueno, les aviso, Favro sí sigue estando, le mandamos un besote enorme, que no pudo venir, o sea, no por cuestiones de él, sino por una cuestión de protocolos, que bueno, no podemos tener muchas personas, porque si no se va a complicar, y bueno, nada, es un poco de exposición. Pero, le mandamos un besote enorme a Favro, así que, no nos podemos enterar de los bateros. ¿Para cuándo nos vamos a enterar? Pronto. Mirá, yo te voy a decir, esta semana, graba Voces Él del próximo tema. La semana que viene, ya hacemos el videoclip para el tema, y vamos, y después, y después. Bueno, vamos a anunciar el batero. Claro, vamos a anunciar el batero con video. Buenísimo. Ya está, ya le tiramos, le tiramos el point. Ya está, así que estén atentos. Para que vayan, vayan a saber. El video, por Youtube, EndicVid. Si. Pasar. Vamos a ver que pasa. Vamos a ver que pasa. Pero, viene excelente, con unas performance. Lindo. Impresionante. Es perfecto, es perfecto así entonces. Lo importante, creo que a la hora, o sea, es complicado cambiar una formación, más que nada, cuando compartiste tanto tiempo con una persona, y tenés esa química, viste. Mantener esa química es complicado cuando aumentes a un nuevo músico. Pero, sorpresivamente, para nosotros, cuando incorporamos al batero nuevo, la química estuvo así, entró de una, y fue como instantáneo. Viste que capaz que a veces, cuando cambia la formación de una banda, como que cambia la sensación esa, como de la fuerza o la energía de la banda. Y en este, no fue el caso, viste. Nosotros lo sentimos todo, como siempre. Bien, buenísimo. Nosotros vamos a escuchar algo más de música, más de la banda. Y, bueno, queremos saludar a nuestra amiga Beatriz, que está escuchando desde Drogué. Y a Daniel, que está escuchando desde el taller mecánico. Así que un abrazo a todos ellos, y a toda la gente que nos escucha. Acuérdense que esto está saliendo en vivo por radiocapital.com.ar, por todas las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram Live, a través de Facebook. Así que, bueno, vamos a disfrutar de más música. ¡Gracias! 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 Bueno, We are하는 samples of the weekday, let's see our every day! ¡Le hay anyotas funciones! Am Then, calm aparanized, love you may be assured! ¡Gracias! Y a poco se va muriendo mi esperanza, con el cuerpo vivo y el alma muerto. Hoy buscamos cada una de las respuestas, No te pierdas, voy a estar, llegando El chato, la sorriso, la verdad El miedo, el doyón, la felicidad El chato, la sorriso, la verdad El odio, la sorriso, la desesperación El odio, la sorriso, la desesperación De sentir un perfume en el amor Un perfume en el amor Y ya todo será muriado, la desesperación El chato, la sorriso, la desesperación El chato, la sorriso, la sorriso, la desesperación El chato, la sorriso, la sorriso, la desesperación Una, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y ya todo será muriado, la sorriso, la desesperación De sentir un perfume en el amor De sentir un perfume en el amor ¡Gracias! Bien, señores y señores, así pasea de abril con el tema La Plaga, puede ser, sí, así. Así como escuchaban, la verdad que un temón, mucha expresión en esta canción, mucha fuerza, mucha polenta y es lo que tiene el New Metal y todas las otras fusiones que tiene dentro de esa canción, dentro de todos los géneros que hay ahí antes. Exactamente, la verdad yo vengo de una escuela de Death Metal y Black Metal, así que consumo mucho. Yo también, así que te entiendo. Así, esa expresión, esa euforia, no esa furia, esa euforia que uno tiene para consumir usted, para expresarlo. Exactamente, para hablar de lo que hay adentro. Exactamente. Bueno chicos, cuéntenos un poquito de cómo vienen trabajando durante, en casi todos los programas, comentamos cómo se trabaja en la pandemia. ¿Ustedes tuvieron posibilidad así ya de ir armando algo para futuro, si se abre algo, para tocar algo? Sí, sí, la verdad que tuvimos, la arreglamos como pudimos, vamos a ser sinceros. Dentro de lo que se pudo, tratando un poco la ley, porque nos mandábamos de querusa en alguna de otras partes, viste. La manija se puede. Claro. Pero siempre cuidando, no, viste, de no, de no, de no, digamos, hacer cagada, así de decirlo. Claro, claro, claro. En castellano. Pero sí, la verdad que. O sea, vos estás diciendo algo y el otro te echaba con la risa, viste, mirá que. Sí, sí, porque es algo, la verdad. Lo que pasa es que, a ver, igual siendo realista, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, ninguno de nosotros terminó contagiado, excepto Ando La Batera, en su momento. Pero después, nosotros, está, limpito, está, bueno, qué bueno es eso, qué bueno. Siempre cumplimos con el tema de protocolos, todo y bueno, salió bien, viste. Y bueno, eso es lo importante, lo importante es no llegar a contagiarse, porque la verdad que esto sí que es una plaga. Exactamente. Exactamente. Exactamente, hablamos en el corte, justamente, de que la mayoría de las bandas, por ahí hoy, la mayoría de las bandas, por ahí expresa la tranquilidad de tratar de volver a sobresalir de la pandemia. Y bueno, y los chicos más tienen otro tipo de expresión, expresan la furia, la bronca que tienen contra esta situación. Esta situación. O lo que pasa en la vida, qué es eso. Exactamente. Es un rejunte de porquería, digo yo. Claro. Yo principalmente, personalmente hablando, uno, la vida no es color de rosa, todos lo saben. Claro. Esto es así. No es todo lo que brilla solo, ni nada. No, la vida es lo que hay, lo que toca, se la pasa lo mejor que se puede, que algunas veces la violencia, la bronca que uno tiene, la tiene que tratar de alguna forma, para no Claro, ahogarse, no. Explotar, claro. Yo te digo porque ya varias veces me pasó, hola. Esto fue un accidente. Nada. Estuvo renojado, se agarraba la mano. Claro. Claro. Fue un accidente, no. Pero bueno, nada. O sea, es catarsis, qué sé yo. Juntás, juntás bronca y la tenés que sacar y bueno, le hacemos música. Claro, está bueno, porque la hacen de una manera sana, relativamente sana. Hasta ahí, hasta que después lo ves al gordo en el escenario pegándole trompada al piso, pero bueno. Se me acuerdo de eso. Ah no. Hay video con el micrófono en la cabeza. Ah si, en el shadar, agarró el micrófono en una parte y hizo pago, en el micrófono se marcó toda la frente. Suelo. Claro, debe ser que viene de los pogos duros, viste, porque los pogos del net metal. Hay que bancarse nada. Claro, es como jugar a la radio, viste. Y bueno, hay que bancarse nada viejo, es así. ¿Te acordás la de la chingua de Wencha? No, no, bueno, eso, anécdotas oscuras. Sí, man. No, no, no. O sea, nosotros, creo que la primera vez que tuvimos una banda de New Metal acá en el programa fue después que le incorporamos a Claudia, porque nosotros veníamos difundiendo, y obviamente dentro del género del metal veníamos difundiendo heavy, trash, punk, New Metal, punk, no sé si, creo que no, 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 así sí pasó, no, no, pero pasamos algo de punk también. O sea, mezclamos todo un poco, pero no teníamos incorporado bandas que hacían New Metal. Bueno, ahí empezamos a tener, entonces qué sé yo, como que Claudia es la que rescata de la movida. Claudia están todas. Sí, la verdad que sí, es una mina muy laburadora. Sí. Nada, nosotros tenemos que admirar, justamente hablábamos con compañeros, con nuestro amigo director, el producto que trae el programa, y que a la gente le gusta consumir eso, y nosotros nos alegramos por eso. O sea, lo bueno es que hoy por hoy hay mucha gente que le está gustando lo que estamos haciendo, nosotros estamos contentos por eso. Estamos contentos porque, bueno, y aparte nos vamos a mandar todo. Nosotros hacemos lo que nos gusta, difundimos lo que nos gusta, y podemos presentar a bandas andan y no andan. O sea, yo hoy por hoy creo que todos tienen un buen camino, si hacen lo que les gusta, si expresan su cultura y bien ahí. No, lógico. Primero, o sea, lo hacés con otra pasión, si es lo que te gusta, es la realidad. Es así. Lo mirás con otros ojos, lo hacés de otra manera, qué sé yo. No es lo mismo, a ver, te puede gustar cargar una bolsa de cemento, pero a mí no me gusta. O sea, lo hago igual si tengo que hacerlo, pero la música me encanta hacerla, me encanta componer, me encanta estar tocando en un escenario, y creo que en vivo también la gente lo nota una vez que estás ahí arriba, o sea, la gente nota cuando te gusta lo que hacés. Claro, que lo estás dando todo. Totalmente, yo creo que esa es la idea, yo creo que es lo que el público o la gente que la escucha, lo que van por primera vez a ese lugar y lo que quieren es sentirse más bien consumir lo que están ofreciendo. No, lógico, lógico. Está bueno que también como la gente muchas veces te hace saber que valora lo que vos estás haciendo de arriba del escenario. O sea, a nosotros ya nos pasa en casi todos los shows que se acerca alguien que nos escucha por primera vez y le gusta. Y para nosotros es como un abrazo, ¿me entendés? Sí, totalmente. Claro, yo la verdad que hay veces que, yo digo, no a todos les va a gustar. Lógico. Claro. Te puede causar, te puede chocar, como te puede molestar, como te puede gustar. Totalmente. Es como todo en la vida. Hay veces que yo me bajo y digo. Acá me rebolean con un envase de birra. Pero, no, la verdad que le gusta a la gente y eso es lo mejor de todo. Claro, buenísimo. Claudia. Bueno, con respecto a las letras, o sea, en el recorte estaban contando. Bueno, se vienen más poderosas. Cuenten, cuenten un poco de eso. Vos, porque ellos se tienen que hablar de la letra. A ver, composición, o sea, inspiración. O sea, cómo vino y qué se viene ahora. Anticipen a la gente. Y podemos decir que es un, yo como que sé que escribe las letras. Eh, tengo la cabeza re quemada. O sea, esto de la pandemia, estar dos años, un año y medio encerrado. Y juntar, 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 juntar acá. Y bueno, dije, vamos a aprovechar, vamos a largar esto. Porque si no, vamos a hacer algo productivo. Y se viene algo muy violento, más pegando para palos. Que puede llegar a molestar, como no. Metiéndose con cosas que puede llegar a joder, como que no. Metiéndose kilos, me va. Claro, hablando de la expresión de las letras, decís. Si. Yo creo, pero igual, yo creo que hay cierto público. Que le va a gustar. Que le va a gustar. Es así. Porque hay cosas que varias personas no lo dicen, capaz. Exacto. Y la voz de uno capaz que refleja lo que piensa o siente el otro. Bueno, no sé si viste, si no lo escuchaste, perdón. Si no lo escuchaste, el lema de la radio. Viste que estamos, lamentablemente, estamos dominados por un género musical destructivo. Que dice tantas porquerías de M. Y la gente consume. Así que, tranquilamente dentro del género del metal, la música que escuchamos y que hacen ustedes. Tranquilamente nos puede dar una expresión y yo creo que puede ser mejor recibida tal vez. Es que si. Si. A ver. Que se yo. A veces a la hora de componer, nosotros en las letras, o sea, sabemos que, como decía él, no esperamos gustarle a todo el mundo, es lógico. A ver si le gustamos a todo el mundo algo estamos haciendo mal. Como dijo el capitán. El capitán. Richard. Entonces, me entendés, que se yo, también hay que ver de que punto se interpreta una letra. Exactamente. Porque hay gente que entiende cualquier cosa. Claro. Capaz que vieron el video de Bajo Instinto y pensaron que nosotros incitamos al suicidio. Al suicidio cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Entendés? Entonces, en la escena final estaba este con la pistola acá y se pega un tiro, ¿me entendés? Pero la gente no interpreta nada de lo que está pasando ahí. O sea, no es que nosotros incentivamos a la gente que agarre un revólver y se huele la cabeza. Claro, igual, ustedes relacionan cuando hacen, o sea, obviamente, cuando hacen un video, relacionan el video con las letras. Exactamente. Tratamos de sí. A ver, obviamente no, digamos, no todos los videos son guionados. Claro. Porque para Bajo Instinto, por ejemplo, tuvimos que hacer un guión para hacer eso. Sentarnos a pensar y bueno, ¿cómo planteamos el tema de la letra, la canción y demás? Y ahí seamos guionados. Después hay temas que capaz que nos van guionados, pero ponemos un buen video clip como para que acompañen la música también, así alocado, algo así, por el estilo. Después, en cuanto a la composición de los riffs, por ejemplo, yo por lo general, bueno, si veo que capaz que no tengo la letra que escribió él en el momento, yo me siento, a la hora de componer, me siento con un bajo acústico, no con el que suelo tocar, y digo, bueno, compongo un riff, lo escucho yo, me gusta. Instantáneamente en mi cabeza pienso la gente, ¿cómo reaccionaría a un riff? ¿Cómo podría reaccionar a ese riff? Si puede gustar, si puede no gustar, si es enérgico, si es saltarín, si tiene choque. Y cuando logro como conectar el gusto personal, imaginándome a gente reaccionando a un riff, ahí es cuando digo, puede servir. Trato de no pensar obviamente solamente en el gusto propio, porque si no, que se yo, me gusta que la gente disfrute también lo que hago. Claro. No me voy a centrar solamente en que, ah no, me gusta a mi, listo, capaz que a ellos no les gusta algo, listo, lo cambiamos, no hay problema. Claro. O sea, capaz que llevo algo compuesto yo, y viene Fabro en la viola y dice, yo tal vez voy a meter algo así, y va cambiando la estructura del tema también, y va acoplándose a los gustos de cada uno, y ahí es donde terminamos de componer la canción, y este viene y dice. No, pará, ¿por qué no le bajás un par de notas?, ¿por qué no le bajás un par de tempos?, así es más lento, no, así es más lento. Y ahí es cuando se va todo y hacemos todo un tempo, y dice, va de acá a acá el tempo, y se va todas las notas. Bien, buenísimo, disfrutamos una canción más, y ya volvemos con un poquito más de comentarios, porque lo habrá pasado volando de verdad. Así que bueno, vamos a la música. Vamos. Vamos. La justicia comenzó Los huevos corpullando como montaña No brata para el sol La deforestación es inminente en la zona En humana santa Es disoludado Eterno Los huevos corpullando como montaña ¿Qué deseables? Solo hay suerte Correciones No hay dios a quien rezar 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 La extinción es inminente La desforestación Los cuerpos Enfilarlos Como batallas Lloran Tapar el sol Dailos La cabeza No había que dejarle No hay suerte No hay Dios Que rezarle Me comía Presión Mía No hay 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 música, nosotros acá también nos divertíamos comentando anécdotas de historias vividas, y bueno, tenemos a un personaje acá puede ser, aparte de ser el vocalista de la banda. Hacenos el zoológico. Exactamente. ¿Qué quiere el zoológico? Queremos un poquita, queremos un poquita, tiramos un poquita. ¿Cuál la rana? ¿Chancho? ¿Qué querés? Vos pedís, zoológico está. Tirá lo que te sale, tirá lo que te sale y esa es la parte de... ¿Cuál es la rana primero? La rana. La ranita. La rana que esta la saqué porque me gusta el grincor, viste, mucho el gore, grincor, toda la parte que es podrida, no se entiende nada. Si, si. Y eso lo podés ir dando tonalidades, que se yo, como. Que lo hago en el tema bajo instinto lo hago, después tenés los chanchitos. ¿Qué? ¿Qué? Viste que por ahí... El cuicui. El cuicui, claro, cuando no sabés qué ponés en la letra y mandás. Vos decís, ah ya está listo, tenemos letra. Hijo de puta, a veces capaz de estar vivo se olvida de la letra y empieza a tirar chanchitos. Claro. Le ponés un pajazo, digo dale boludo. Y la gente por ahí piensa que este tipo está cantando de verdad. Claro, es el recurso de los guturales que vos decís, bueno. Le erraste, o me olvidé la letra, o no sé. Y digo bueno, ya fue como... Y listo. Interpretá lo que quieras. Si, si. Yo por ahí vi un par de memes que decían, esto, el gruno, el de metal, con la voz podría, para esta llena de animales, viste. Claro. Y algo de razón tiene, ¿no? Eso es lógico. Claro, mi viejo me decía, viste, como escuchaba, decía, ¿vos entendés lo que estás escuchando? No sé. Bueno, ¿qué estamos deschavando entonces? Así, estamos, algunas cosas, viste, cosas que no se contaba al aire, bueno. Hoy lo estamos contando. Hoy lo estamos contando. Igual no es nada. No es nada de nuevo. Saltó la ficha. Saltó la ficha en el aire. La gente le vota, él se divierte con esto también. Y bueno, también se imitaba a nuestro gran amigo, Oriolio. Ah, está bien. Gracias querido. Venga muchachito. Un placer estar acá en la radio. Un tecito y se factura. Le podés sacar así con el tío. Ay, le pusieron al aire un tecito. Bueno, así que vieron gente linda que tenemos buen humor dentro del ambiente metalero. La verdad que nos divertimos. Nuestra amiga Claudia se está acostillando de la risa. Vaya siempre, igual esa siempre se ríe. Vosotras le dijimos, o sea, nosotros vamos de onda. El tubo de oxígeno, por favor. Ahí viene la ambulancia, ¿escuchás? La ambulancia. Así que bueno, che. La verdad muchachos, un gusto haber compartido con ustedes acá en el programa. Gracias por abrirnos las puertas. No, por favor. Nosotros siempre tratamos de hacer eso, tratamos de llegar a todos los ámbitos de la movida metalera. Creo que dentro de los programas de metal, o sea, que apreciamos un montón todos nuestros amigos, nuestros colegas. Le mandamos un saludo a nuestro amigo de Magazine del Metal, que también estamos los lunes de 20 a 22. A la gente de Frecuencia Metalera que también está en esta radio los días jueves de 20 a 22 también. Así que están muchos programas de metal que llegaron acá a esta radio y nosotros estamos contentos porque se está difundiendo mucho este género musical que nosotros amamos. Y estamos muy contentos. Y luego la gente también de otra, que están trabajando en otras emisoras por ahí también. Pero creo que hoy por hoy somos el programa que traemos más estilos variados dentro para tratar de que la gente consuma de todo un poco. Hemos traído de Doom, de Black Metal, de todo un poco. Bueno, lamentablemente estamos terminando. Nos despedimos ya. Gracias por todo. Gracias, gente. Llegamos al final. Llegamos al final de esto. Nos divertimos mucho. Espero que ustedes también. Y acuérdense de que el programa queda colgado en YouTube. Búsquenlo a través de radiocapital.com.ar y el programa más activo. Nos vemos entonces el próximo martes acá a las 15 horas por radiocapital.com.ar hasta las 16. Claudita. Bueno, gente. Gracias por estar acá una vez más. Y bueno, ya saben. El próximo martes nos vemos nuevamente acá en Más Activa de 15 a 16. Los esperamos el próximo martes. Vamos todavía, loco. Vino guachoforro. ¡Suscríbete! ¡Turba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!